Y es necesario en México que se implemente un sistema que garantice la seguridad energética para el futuro. Vamos con Antonio Aranda. México tiene un constante crecimiento en su demanda de energía y las fuentes de abastecimiento son limitadas, por lo que se debe planear un sistema que permita obtener seguridad energética para el futuro. Así lo consideró Humberto Marengo, presidente de la Academia de Ingeniería Mexicana, al abrir el seminario El Futuro de la Energía Nuclear. Humberto Marengo explicó que México necesitará para el 2050 26 terawatts de energía eléctrica y suministrarla por medio de combustibles fósiles sería un crimen ambiental. Las proyecciones que señalan que para el 2050 necesitaremos duplicar ese consumo a 26 terawatts. Pensar que es posible o deseable cubrir esa demanda con combustibles fósiles sería condenar al mundo a un desastre ecológico de consecuencias impredecibles. El especialista también afirmó que México debe considerar la instalación de plantas nucleares como una alternativa real y sustentable para abastecer la demanda del país en cuanto a energía eléctrica. La energía nuclear es ambientalmente sostenible. Una preocupación frecuente citada por grupos ambientalistas es la de los desechos nucleares. Sin embargo, poco se habla de la diferencia enorme entre la contaminación que emite una planta carboeléctrica y una nucleoeléctrica. Un día de operación de una planta carboeléctrica de un gigawatt consume el equivalente de 80 vagones de ferrocarril cargados de carbón. 80 vagones de ferrocarril cargados de carbón. Esto genera un desecho de 19 mil toneladas de dióxido de carbono en un día. Los resultados del seminario El futuro de la energía nuclear serán enviados a la Secretaría de Energía, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que se consideren sus propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. Reportó Antonio Aranda.